Señores, vamos a la para y su último cartuchazo. El último cartuchazo, vamos a la para. Sí, fue el último, tuvo duro. Ese cartuchazo tuvo duro, 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 muy duro. Como tiradera, yo le doy un 10 de 10. Puntualizó muchas cosas importantes. Que nadie en una tiradera, en una canción, se lo había dicho al Alfa y de la manera que él lo hizo, porque tuvo dura la tiradera. Que la música del Alfa no da nota, que el Alfa se engancha, que baja para la República Dominicana a grabar cuando tiene que grabar. Mencionó lo de YouTube. ¿Cumpleaños, Félix? Sí, cumpleaños. Él tenía la fachada de una familia perfecta. Y por eso en ese tiempo... Mire, mire, déjate de estar poniéndolo bonito, Mariela, y que eso sea muy atrapacheles. No, 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 no. ¡Bienvenidos a 42 North! Señores, gracias por la sintonía. Recuerden suscribirse, darle like a este video y comentar utilizando el hashtag 42 North para que se puedan ganar 100 dólares. Estábamos de vacacioncita, no de vacaciones. Estábamos trabajando. Miren ahí en pantalla, señores. Atención, Penny. Miren ahí el... Trabaja, Penny. ...el trailer del documental de Bartolo Colón. Bartolo Colón nos dio... Felicidades, felicidades ahí. Bartolo Colón. ¡Aplaudan! ¡No sean mequinos! Muy duro, muy duro. Entonces, ese es el... El humano al nivel del Big Show. El Big Sexy. Dicen Big Show. El Big Show, Grandes Ligas. Oh, ya, 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 ya. Anyways, Bartolo Colón nos dio la oportunidad de... Nos dio los derechos de hacer el documental de su retiro de las Grandes Ligas. Vamos a cubrir muchas partes sobre eso. Esa es la primera parte del documental. Todavía nos falta ir a la República Dominicana y grabar una cuanta cosa más. Así que estén pendientes a eso. Señores, vamos a la para y su último cartuchazo. Es el último cartuchazo. Si fue el último, tuvo duro. Ese cartuchazo tuvo duro, 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 muy duro. Como tiradera, yo le doy un 10 de 10. Puntualizó muchas cosas importantes. Se lo comió al Alfa. Sí, no se lo comió porque el Alfa no le ha tirado. Se lo come. Si él le tira al Alfa, el Alfa le responde y lo del Alfa fue un disparate. Pero como el Alfa no ha respondido, todavía fue muy bueno. Y no le conviene responder. No, que no le conviene, no, que él no lo va a hacer porque el Alfa siempre ha hecho eso. El Alfa siempre tira una vainita y todo el mundo se mata. Y el Alfa por allá después hace de todo. El Alfa es del género urbano, lo que es Santiago de los medios digitales. Así como tú haces. Viene y tira una pullita, una vaina ahí que cuando muchas veces... Se arma un repelpero. Se arma un repelpero de una vez. Muchas veces no tiene nada de que ver con nada. ¿Por qué yo le llamo el último cartuchazo de Mozart La Para? ¿Por qué? Porque Mozart La Para, luego de su firma con Rock Nation, su carrera no fue en Ascent. Ha venido en Descent. Sí. También se le conoce a Mozart La Para como una persona... Él es rapero. Es muy bueno. Muy bueno. Pero él cambió... Freestyle. Freestyle. Yo lo llamaría freestyle. Bueno, él es rapero. Porque eso es lo que él hace. Él hace freestyle con rap. ¿Entiendes? Entonces, Mozart La Para, después de la Rock Nation, ha venido como en baja. Ha hecho colaboraciones aquí y allá, que se yo qué, con un par de gente. Se han dado buenos. Bueno, de hecho, la misma que hizo con el Alfa fue buena. Tuvo bien. Tuvo bien. Hizo una... Y mira, ellos colaboraron. Ellos colaboraron y colaboraron muy bien. Sí, estuvo buena. Hizo una colaboración con Rochis también, que no supo a nada. Porque pasó un lío, pero estaba buena esa. Estaba buena. Y la tiradera con Lapis también, como que lo revivió. Esa fue buena. Esa fue buena. Esa fue muy buena. Fue un buen match. Pero... Puso el país en para. Sí. Sí. Pero usó una mala estrategia. Él debió dejar esa tiradera con el Lapis en el round que él ganó, que fue el tercero. Oh sí. Debió dejarla ahí. Sí. Sí, porque el Lapis vino con todos los poderes. Entonces, dejó que... Despertó al Lapis. Tú sabes, como dicen... ¿Cómo es puyando al otro? No, no. No estoy puyando a ese avi perro. No puyo a ese avi perro. Puyó y puyó. Puyó y puyó. Hasta que, ¿cómo es? Tanto acarició al diablo a su hijo que le sacó un ojo. Normal. Exacto. El carro que se menea mucho se bota. Claro. Entonces, a pesar de que la tiradera hacia el alfa fue buena, no dijo nada nuevo que no sea de dominio popular. Que la música del alfa no da nota. Que el alfa se engancha. Que baja para la República Dominicana a grabar cuando tiene que grabar. Mencionó lo de YouTube. Sí, pero... Ella se lo había dicho en una tiradera. Toma eso en cuenta que nadie en una tiradera, en una canción, se lo había dicho al alfa. Y de la manera que él lo hizo, porque tuvo dura la tiradera. No sé. Y después montase en un ritmo de lo del alfa, así. Entonces, liricalmente hablando, eso fue un error también. Debió contar. Porque yo no sé si ustedes lo analizaron, pero yo lo analicé. Él dice, yo te voy a hacer lo que tú haces. Vamos a tres palabras. La primera fue, como de Calderito. Sí. La segunda fue... No me acuerdo bien, pero él la utilizó. Bueno, pero fueron cuatro. Él dijo, lo vamos a hacer con tres. Porque la última fue, dijo, buen sazón. Y ya había dicho dos. Entonces, son cuatro, no son tres. Ya. Entonces, por ejemplo, esa tiradera, tal vez eso le pase desapercibido con el alfa, que no creo que le vaya a responder. No. Pero si se la tira, por ejemplo, vamos a decir que fuera, eh, eh, con, qué sé yo, Residente. Ya. Residente de una vez te va a tirar una barra, aprende a contar. Uh-huh. Que usted dijo cuatro palabras. Usted dijo tres y tiró cuatro. Sí, pero vamos a ser sinceros. Tú no puedes comparar al alfa con Residente. El alfa no tiene con Torra para tirar la moza a la parra. Es que el alfa no es rapero. Es que el alfa no es rapero. Por eso, ¿cuál ha sido una tiradera del alfa? ¿Cuál? Con el mayor. Pero que eso no fue tiradera. Esos son puyas. Son puyas. Los que tiran son puyas. Y mira que el mayor rapea, el mayor rapea. Sí, el mayor rapea. Pero el mayor no es rapero. No, no es rapero. Ni el alfa tampoco. Entonces, el dembow no se usa para tiradera. No. Yo no me imagino una tiradera de dembow. Yo no me imagino. Tírales, 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 tírales. Es que el alfa no. El alfa no puede ir al terreno de Mozart porque le va a ganar. En su terreno se lo come vivo, Mozart. Se lo come vivo. Es que no va a caer en ese terreno porque el alfa no es rapero. Él no va a entrar. Ahora, uno no sabe tampoco. Albert está preparando una vainilla. No, no, lo dudo. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces tendría que quedarse ahí. Si le hace una respuesta en rap a Mozart la para, Mozart la para va a responder lo que quiere decir que va a forzar al alfa a que haga otro rap. A que siga escribiendo. Yo creo porque no hay una vainita que salió ahí del alfa que le va a tirar el lápiz. Dique, Dique, que el papá, que se yo. Pero yo creo que era inteligencia artificial. Ya. Esa es otra cosa que si quieren la podemos hablar luego. Sí, sí. Todo eso disparate que está diciendo el lápiz. Yo soy lapicita. Después. Sí, hablamos de eso después. Pero anyway, yo, ¿por qué considero yo que es el último cartuchazo de Mozart? Por eso mismo. Su carrera en decadencia. ¿Qué va a hacer Mozart ahora? Una producción de Iquera, va a hacer Mozart. No, ya Mozart, es que Mozart como que ya perdió la gracia también, como que ya no entiendo. Ese tema de Alexandra le hizo mucho daño. Sí, bastante. Lamentablemente. No vamos a decir que enterró su carrera, pero lo llevó mucho en descenso. Y tú sabes una manera, después de lo de The Rock Nation, Mozart la para se segregó mucho. Exacto. Él mismo. O sea, ya él se creía la movie antes de que la movie saliera. Él se consideró élite después de The Rock Nation, ¿verdad? Y perdió como la esencia. Su esencia. ¿Por qué Boolin es siempre Boolin y siempre va a ser Boolin? Boolin está, yo creo que uno de los mejores momentos de su carrera musical. Amén. Está Boolin. Y Boolin sigue siendo las cosas que lo llevaron a él a estar en ese sitio. Uno de los artistas con más aceptación. No, 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 cero tasas de rechazo. Es el más aceptado de la República Dominicana. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Entonces, pese a eso, pese al dinero que tiene, ¿tú me entiendes? O sea, el carro de Boolin 47, la Cadillac que él tiene, creo que hay tres de esas. Tiene Mercedes también. Pero la Cadillac esa, la Special Edition que le hicieron a él, yo creo que no hay más de tres. O sea, hay mucho dinero en Boolin 47. No, y Boolin cada vez que va a un concierto, tú lo ves que le da pila de cuarta a los fanáticos. Hermano, pero el que no... Pero ya mucho, no diga que él va a dar dos mil pesos, él le da cincuenta mil a la gente. El promotor aquí en Estados Unidos, que no de veintiséis, no ve a Boolin en su escenario, mi hermano. Y Boolin cuando viene... Veintiséis mil dólares. Sí, veintiséis mil dólares. Y cuando Boolin viene, él hace no menos de cuarenta bailes. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? No te voy a mencionar lo digital, porque él supuestamente no está muy organizado en lo digital. No, pero como quiera, le dan su regalía. Retituyo lo tiene re diabolin. Entonces, adaptando eso que estamos diciendo a lo del último cartuchazo de Mozart, Mozart ha perdido, o perdió completamente su esencia. ¿Qué fue lo que hizo a Mozart? El freestyle. La improvisación, el freestyle. Eso fue lo que lo hizo a él. ¿Quién es él? No hay una tiradera, no hay un freestyle de Mozart a la para reciente en sus redes sociales. No existe. No hay nada de eso. No existe. Él dejó de hacerlo, él se convirtió en un élite. ¿Tú me entiendes? Por eso yo llamo que él, tirarle a la alfa, no había necesidad de tirarle a la alfa. Coño, que Mozart... Porque no es la primera puya que el alfa tira. No fue necesariamente para él, porque el alfa no menciona nombres. ¿Tú me entiendes? Coño, que Mozart era lo más grande. Pero lo que pasa es que Mozart va a tratar de coger cualquier bola, aunque no sea para él. Para él montarse en la bola. Por eso yo te estoy diciendo que es el último cartuchazo, porque fue buena. Es un 10 de 10 que le da todo el mundo a la tiradera de él. Sí, es verdad. Por eso yo digo que es el último cartuchazo. Que si él no se sube en esa ola ahora, la macó. Porque ya es... Y lo que era Mozart la paga. Ahora que tú hablas del último cartuchazo, ahí yo vi a la manta. Dice que nadie me mencione. Nadie te está mencionando, manta. Nadie te está mencionando. Oye, lo que era... Nadie te está mencionando. ¿Y qué? Y la manta no se iba a dar de que un tiro. Y no se pegaba de que cinco años. Ya tuviera más hoyo que un colador. Pero lo que era Mozart la paga antes, loco. Mira. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Es que los tiempos han cambiado. Los relevos están demasiado buenos. O sea, tendría que ponerse demasiado al nivel de estos muchachos de ahora. Y en la música, especialmente el de Boque. Una música desechable. ¿Me entiendes? Por su naturaleza. Se pega un demóxico. Se pega un demóxico. Claro. Dos meses, tres meses, ya. ¿Y cuánto duró Mozart sin nada? Dos meses no. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Depende, depende. Hay algunos que se que aguantan su domingo. Hay algunos que lo aguantan, sí. ¿No me entiendes? Pero tú tienes chamaquito como Ángel Dior. Hay atención, menimí. Jay One. Jay One. Le va a gustar este corte, menimí. Le va a gustar, menimí. Sí, le va a gustar, menimí. Sí, le va a gustar, menimí. Oye, tú sentí toque. Ya lo sabe. Y nosotros, tú tienes un chamaquito como Ángel Dior, que la revista Rolling Stone está diciendo que puede convertirse en marca mundial. Sí. ¿Tú me entiendes? que yo tengo una trayectoria que nosotros tenemos una trayectoria de que si yo que diablo que que si yo que que si yo cuánto por eso es que yo digo que es el último cartuchazo de moza la música en la república dominicana a 100 pero te tienes que trabajar hermano me lo te quiero decir la para vivir y te queremos defender vivir pero usted está evolucionando súper rápido y aparte de esos los colores que le están poniendo sea ya no lo tiene antes lamentablemente él no tiene esos colores y viene con una melodía de voz diferente que el dembow de antes y tú no te adaptas a eso tú estás que 08 80 te quedaste atrás lamentablemente lo único que yo considero que él hizo no innovador sino que le quedó súper bien fue cuando él cambió el beat de la canción y cantó como suena como la canción del alfa eso yo lo vi creativo pero qué tanto puede durar es no mucho tú me entiendes y para colmo viene y hay línea hace un vídeo de la hija le hizo así mira como tú como una sola vela de un cumpleaños número uno talle mundial no me entiendes lo que te quiero decir apagó todo el mundo entonces salta no él también con comerse de que iba a tener una canción perdona tiré porque está demasiado bonita que se yo ya al final no está yo creo que en esa parte él está en lo correcto que también eso puede ser otro tema también tiene porque su hija sale en el vídeo también a quemar un feo te casi la una de las ex de él sí claro exhibiéndote con otras niñas yo no sé es un tema muy profundo y también hay que tener mucho cuidado con este tema porque primero hay una niña que va a crecer que va a ver todo lo que está pasando y yo no particular en mi opinión muy personal no lo vi bien porque el vídeo está muy lindo la bebé está hermosa quizás la intención con que se quiso mostrar fue bonita pero al final también tuvo un rechazo del público por las repetidas veces en la que te casi sale con la bebé en el vídeo la gente que coja un google y se larga bien la gente que coja un google y arranque no sólo la carrera de la está haciendo tecache lamentablemente tú sabes que hay un tema una litis hay un tema directamente con con anuel o sea que el papá ni siquiera pueda ver la niña no tenga un contacto con la niña pero y por qué no puede ver la niña eso está en litis eso está en litis y eso no se habla mucho tampoco aunque fue propicio el comentario que él hizo en cuanto a la bebé y todo eso que se ha criticado de paso que hasta melia alcántara llevo en ese pero yo no sé bueno ese sería ese es el otro tema vamos a la para yo considero tiró su último cartuchazo ojalá que le vaya bien porque yo siempre sigo fanático de la música de moza los mineros música yo siempre sigo fanático de su música era figura de muchas marcas ya antes en el país familia en el momento en ese momento cuando estaba en la fachada de una familia perfecta y por eso en ese tiempo las mire mire déjate está poniendo lo bonito marily que eso se muestra pachele no 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 ha sido la cara aquí de pila de marca durísima y ficticeno se va a venir a ti con una a cambiar su estilo no es el mismo mercado estamos hablando de república dominicana moralistas al fin ya entonces no es el mismo entonces tú sabes que lo que pasa el artista tú sabes quién es que se debe el artista no a la marca está bien tú te lo buscas con tu marca pero qué pasa cuando tú te enfocas más en la marca que en ti está viendo hace un par de pesos y el público se va yendo al paso a olvidado lo que pasó con ella alexandra el público no perdona independientemente de que esos mismos que están en contra de eso que pasó lo hagan no olvidado pero no es un tema ya de muchos años tiene que menguar en algún momento pero no lo olvida el pueblo dominicano estamos hablando de nuestro país y en parte podemos decir que esa bajada de la carrera de mozart se debía eso ese tema ya es una combinación en parte pero eso fue una parte que lo golpeó bastante fuerte si eso es mira lo que está pasando con lo que ha venido pasando con la carrera de mozart la para desde hace mucho tiempo se va hoy un poquito crudo esto tú me entiendes pero es una crónica de una muerte anunciada diablo este tipo porque porque como dije después de su entrada a rock nation en vez de su carrera ir en ascenso es visible no me entiendes o sea una carrera que tuvo un ascenso punto pegó ya el link se mete con ganó el punto pega pulsar el de anuel se mete con de calle mundial lo engavetaron sí o no aquí vamos a pero la ventana no me busca un gavetero que hay y entró en gavetano no yo no pudo tirar canciones desde que filmó corral nation duró como un año y medio dos años sin tirar nada pero música tras otro pero me entienden lo que quiero decir entonces llega palo de alessandra y un montón de cosas colaboraciones que no fueron eran importantes las colaboraciones pero no tuvieron no no llenaron las expectativas tú me entiendes entonces por eso es el último cartuchazo de moza brother si ahora con el alfa que el número uno mundialmente en el dembow no despega ahora es el último cartuchazo tenemos que aprovechar este sonido señores esto ha sido flor y tú no es cierto bro que si no lo pegó a ella bien ahí vamos vamos a dar